...de una paleta de alienígenas que compré. Ok, vamos a tomar el color mentita. Vean, ahí está y vamos a difuminarlo, este color mentita que se ve preciosísimo. Ahí está. Y vamos a tomar un poquito más de verdecito como para intensificar acá, pero ya se ve bonito. Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer va a ser tomar esta de aquí y voy a tomar una sombra que se ve preciosísima. Sí, esta se ve preciosísima. Preciosísima. Y ahora me quisiera poner como que un tono aquí como más, no sé, como que un tono más clarito, pero... Déjenme limpio más esta zona. Ahorita vemos que no lo ponemos aquí, pero yo quiero como que ponerle algo más como que brillosito clarito. A ver, como un iluminador clarito. A ver... Ay, miren, ya sé. El de Kuno me lo voy a poner como aquí. De la paleta de Kuno. Sí. Y... Ahí está. Listo. Ahora vamos con la parte de abajo. Y en la parte de abajo, yo lo que quiero es como darle un toque diferente. No el mismo toque de color. O sea, como que meterle más así azuladito. No sé, bebé. Así que vamos a ver. O a lo mejor le podemos meter aquí. A ver. Déjenme lo pienso. Ándale. Ándale. Que no se vea tan igual. Que veas el maquillaje y digas. Ah, eso no me lo esperaba. Eso se ve bonito y eso no me lo esperaba. Ok. Ahí está. Pero adentro, obviamente, quiero como que, ya saben, que tenga su toque de color. Llevo a alguien que tocó la puerta. Los marcianos llegaron ya. Llegaron bailando la chapa. Vean. Ahí está. Y listo. Ahora voy a poner delineador verde. De este lado. Ajá. Y literal ocupe todos los delineadores de esta colección. Para no quedarnos como que con ganas de probar algo, ¿no? Ya usar todo, 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 todo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, este... Pues sí, obviamente aquí les difumino el verde. Hola, Carmen, ¿cómo están? Qué bellas mujeres, de verdad. Está mi prima aquí. Ah, yo también, y ando jodidona de la garganta. Ando jodidona. ¡Pasa! ¡Qué tío! Loco, te mandé mensaje ayer, pero supuse que andabas ocupada. Sí, güey. A ver, the bitch. ¡Ah, gracias, que yo te amo! Güey, las veritas también no llegan porque pedí más cosas. ¿Y la Verónica? Güey, la Verónica se fue con su vaso a... Se tenía que ir con el bob porque se iba a poner este... De que... ¿Cómo se llama? Pestañas, güey. Entonces no le iba a dar tiempo. ¿Y qué vas a hacer? Güey, pues... Este, voy a... Voy a ver a Mario ahorita, yo creo, güey. En un ratillo. Güey, vamos a echar de que... ¿A qué? La chelita y así. Mario, ¿me tocares el compa que vino? Que es el amigo de Rizzo. El que vino ese día. En la pedita que hicimos en línea de perreo. ¿Cómo era? Un alto, güey. Un alto morenito. Ah, sí, me cae chido, güey. Es una mamada, ¿no? Ay, pues si hacen algo me invitan, güey. Güey, pues jálate, vente. Mira, yo voy a ir a depilarme ahorita a las 5. Ah, va, va. Pues saliendo me hablas y vamos a echar un drink, ¿no? A huevo, sí. Va, va. Porque, güey, están vacaciones. Sí, no mames, ya, güey. Güey, yo mañana me voy a México. Sí, sí, por eso vine, güey. Porque si no, ya no te iba a ver. ¿Por qué? Sí. Ay, sí, güey. Sí, sí, sí. Justamente ahí venían. Y esas rosas. Sigue llegando regalitos de cumple, papá. A ver. No mames. Está perro, ¿no? Y de quién son. Güey, están bonitas. No sé, eh. A ver, a ver, checa, checa. Creo que son de Beauty Creation. Ah, ¿neta? ¿Te lo mandaron? Sí, creo que son de ellos. Ay, sí, es de Esme y Beauty Creation. Muchas gracias. Ay, qué buen perro. Mira, modela las flores. Eso, perra, eso. Están bien perras, ¿eh? Están bien perras. Es mucho, güey. Es mucho. Güey, pues allá pásaselas a doña Lucy. Va. Eso, perra. ¡Gracias!